3535 Harrison, at Roscoe, company, place is going up again, it went up early this afternoon, and let's see, it's in a drug call, Harrison and Gil Patrick on the beat. Cuando yo llego con un fola y una movie, yeah, yo prendo la cuca y la nota me sube, yeah, estoy en una nube donde tú no subes, hey, esta ciudad es más caliente que el café, no sé cómo hace, pero todo le queda bien, quiero sus ojos pa' ponerlos en mi chain, es que tú eres mía, como dijo Drake, esta ciudad es más caliente que el café, no sé cómo hace, pero todo le queda bien, quiero sus ojos pa' ponerlos en mi chain, es que tú eres mía, como dijo Drake, a ella le gustan los caros como Chanel, a mí me gusta lo bueno, da más nivel, los míos miran culo, no miran TV, y los tuyos no saben bien cómo es, sangre caliente, pero mente fría, mami cruzando América Latina, y hoy llorando, culpa de la envidia, y disfrutando, estoy en la mía. Que peor que le quede eso de la atrición, yo sigo disfrutando, voy por el millón, de nuevo el duco se hizo otro hitón, de nuevo el duco rompe otra canción. Yo solo metí con la bestie, let me backstage, she bless me, y yo me toco con él como Messi, y yo tengo Isaac Flex, y yo me protejo con la técnica, tú jamás le cuento mi sexo, soy como otro como T-Rex, yo tengo latino complexo. Oh yeah, la ciudad es más caliente que el café, hace gelero, vengo volando en el bed, enfócame con la mente 3D, Diamante, solamente pipi, Diamante, diamante para ti, tú eres mi baby, eso es Gucci para ti, me queda para ti, no hay nadie que lo haga igual a mí, cuando llegue el ratón negro del IMG, cuando yo llego con los fola y una movie, yo prendo la cuca y la nota me sube y él, estoy en una nube donde tú no sube, esta ciudad es más caliente que el café, no sé cómo hace pero todo le queda bien, quiero sus ojos pa' ponerlo en mi chain, es que tú eres mía como dijo Drake, esta ciudad es más caliente que el café, no sé cómo hace pero todo le queda bien, quiero sus ojos pa' ponerlo aquí en mi chain, es que tú eres mía como dijo Drake, si no me quisieron antes que no llame a ellos, por lo hacen igual bro no les sale, recién ayer me bajé de la nave, acelerado como Mercedes McLaren, y run run run, I'm on my move, walking on the moon, so for a few, siempre fumado voy rompiendo el autotune, con una perra que parece a Sailor Moon, con una perra que parece a Sailor Moon, con un hijo viejo con los folas y una mugia, yo prendo la cuca y la nota me sube, estoy en una nube donde tú no sube, yeah, yeah, hey, fuego, fireboy, yeah, dookie, yeah, lujo, develop, yeah.